Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Pedro Domínguez Brito, vocero del candidato a la alcaldía de Santiago por el partido revolucionario moderno PRM Ulises Rodríguez, dijo que en esta ciudad no se puede inventar con la elección de un próximo alcalde, razón por la cual aseguró que votará masivamente por Rodríguez, que es un ejemplo de decencia, gerencia, eficiencia, honestidad, trabajo y vocación de servicio. Domínguez Brito se expresó en estos términos al reaccionar a unas declaraciones del candidato a la presidencia de la república del partido de la liberación dominicana PRD A.B. Martínez, quien aseguró que en Santiago no se puede inventar con la elección del próximo alcalde de la ciudad corazón. Gracias amigos por secretas noticias, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.